En un mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, informó que sus pendientes y collar son de la marca Yonic ante las investigaciones que realiza la Fiscalía en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Asimismo, señaló que demoró en explicar acerca del origen de sus joyas ante la ciudadanía, debido a que su abogado le recomendó declarar primero a la Fiscalía y luego a la población. Respecto a las joyas, todo lo que han dicho es falso. Dijeron que la presidenta usa una pulsera Cartier de $45.000 dólares. Esta es mi pulsera de bisutería fina y uso mi pulsera de forma transparente. Dijeron también que un juego de collar y pendientes con perlas de $70.000 dólares. Totalmente falso. Este pendiente y este collar es de la marca Yonic. Vean la caja totalmente usada. La tengo más de ocho años conmigo, manifestó la mandataria. Dijeron también un juego de collar de oro blanco de $60.000 dólares. Este es el juego de mi propiedad y estos son los pendientes que son de plata y es el mismo que uso en todos mis eventos públicos. El responsable de la demora, de su declaración, es el doctor Mateo Castañeda, quien me dijo, primero respondamos y declaramos ante la autoridad competente y después se dirige al país, añadió. Dina Voluarte, relojes Rolex son un préstamo de Wilfredo Oscorima. La jefa de Estado, Voluarte Segarra, informó que recibió en calidad de préstamo los relojes de la marca Rolex del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien lo calificó como su amigo y hermano. En esa línea, indicó que este artículo de valor ya se los devolvió a dicha autoridad. Vengo de la Fiscalía después de haber contestado durante cinco horas todas las preguntas de la Fiscalía y la verdad es solo una. Respecto de los relojes debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano, me los haya prestado, quizás en el ánimo de querer representar bien en el país, sostuvo. Ya los he devuelto y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la Declaración de Bienes y Rentas, adicionó. Dina Voluarte declaró a la Fiscalía por el caso Rolex. La presidenta de la República, Voluarte Segarra, acudió a la sede de la Fiscalía de la Nación, ubicada en el Cercado de Lima, para informar sobre el origen de los relojes de la marca Rolex que usa, además de otras joyas en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo en su contra. Tras ello, en declaraciones ante la prensa, pidió a los fiscales ser más prudentes y que no realicen filtraciones del avance de las investigaciones sobre los casos denunciados.